Hola chicas, buenos días, comenzamos un nuevo vlog Ahora vamos a ir a desayunar rapidito porque me tomé toda la mañana El día está fascinante, súper lindo, miren Así amaneció esta ciudad hermosa Y Anis tiene mucha hambre mi niña Mi niña tiene mucha hambre, así que nos vemos ahorita Este es el desayuno que escogí Este lugar la verdad que está hermoso Bien elegante, bien bonito todo, la atención La gente nos ha tratado súper bonito Y aprovechando rapidito antes que empiece la hora de trabajar Porque después no tengo break, me imagino, para comer hasta tarde Así que, ya, buen apetito Bueno chicas, miren, miren, mira que lindo nos están tratando aquí Esta es la comida de hoy, todo lindo, lindo Anis ya le metió mano, Anis, ¿dónde están tus vegetales o algo? Mira ese plato se ve como que le falta Le falta, mira, mira que linda, colorida Colorida Es de aquí Oh wow, Anis A ver, el plata de Caldina es el que ese, se ve hermoso Bueno, estamos pasando bien lindo, el clima está hermoso O sea, voy a extrañar el clima de California Más sin embargo, ahorita les puedo mostrar unas cositas allí Que estamos haciendo, que estamos planificando Y espero que ustedes sean parte de todo No se vayan, que esto es así Y no se vayan, obviamente, lo están dando Y no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan para no Hey, summer's waiting for us You know, the everlasting one No matter if your heart is cold I got plenty of time and heat for you Oh, we got plenty of songs to choose from We got plenty of rooms, just pick one We got sand in our shoes in the middle of June While the J-Box's playing our favorite tune I don't want to stop in the situation I live my life like a revolution ¡Ya terminamos! Estuvo súper interesante, espero que les guste Porque de verdad que fue una experiencia bien, bien, bien bonita Miren, han enseñado el micrófono, pero no para esta cámara Las personas nos trataron súper, súper lindo De verdad que fue una experiencia bien bonita Y sinceramente espero que ustedes lo disfruten Y me den mucho apoyo Miren nuestro Pokibong ¡Qué rico! ¡Uy! A comer delicioso este lugar, está súper lindo Bien naturalito todo aquí en Los Ángeles ¡Mmm! Bueno chicas, el cansancio se me nota Tengo un sueño horrible Había tanto tráfico, el peor día para Los Ángeles Yo creo que son los viernes Uy, los sábados Estaba tanto tráfico que tardamos 3 horas en llegar a casa Todavía faltan 30 minutos para llegar No tuvimos que parar a usar el mini room Pero ya Alani durmió Eso fue una pésima compañera de viaje Porque solo hizo dormir Mientras yo trabajaba Mira Oh my god Alani Pues sí, ya quedan 30 minutos para ir por mi casita Quiero dormir Aunque tengo que editar dos videos De este canal y del canal de belleza Pero estoy súper, súper, súper cansada Así que Vámonos que todavía Me quedan unos 30 minutos 30 minutos para llegar a casa Hola Llegué a casa Me cambié Porque tenemos que ir a comprar agua Es tarde, estoy muy cansada No Están me pidiendo mi silla No, tus sillas son las que yo miraba Esas son las que yo miraba Esas son las que yo miraba Aquí Ellos Hola Hola Adrián Piñau 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 Ok, voy abajo No Te estoy muy cansada Y pues Están viendo a Doris Estoy cansada Yo quisiera Acostarme en la cama A verme así Somos y la idea Y se supone que yo llegaría A editar el video Llevo un rato Con la familia Hablando Platicando Contando cómo nos fue Toda la cosa Pero mando una par de coladas Es como un anuncio Es una campaña para concientizar a las personas Y me gusta mucho participar en ella y Canaris también Adrián se está trepando para llegar a la casa Miren, se trepo ahí Es la mesita del juego de él Te voy a comer la mano No, no, no You are yummy You are yummy, yummy, yummy Te voy a comer Te voy a comer Ok, Jimmy You are ready for mommy eat you And on board Oh no, no, no No, Alejandro se fue a cambiar para comprar el agua Que no hay, yo quiero comer Este Ya que mi amiguita está allí Estoy en el momento a comprar el agua Pero es que hoy fue bien divertido Porque pasamos tantas experiencias Pony me recuerdo cuando estuve en Despierta América Cuando trabajaba también en En Morning San Diego Que Alexandra me acompañaba Y a veces se quedaba con JJ y eso Este Me recuerdo todo ese tiempo Esa aventura Fue bien chévere Ay, que lindo Dándole besito a Nico Ay Y fue bien divertido todo el día Alani se robó todo el show Todo el show Estaban locos con Alani Este Y me estaban diciendo que Con otros niños que estuvieron Tenían miedo a hablar Y yo creo que los Los niños bloggers O sea que Sus mamás son blogueras De De Canales Este Son más espontáneos que los niños Que las mamás son bloggers De fotos solamente Este Ya yo estaba acostumbrado A estar hablando Eso yo creo que fue lo que pasó Alani Y aparte de que ella es bien chulita Y Este El mundo estaba locos con Alani Y el señor Que estuvo dirigiendo Todo El proceso Era poquito Siqueño Ay Teníamos muchos temas de hablar Y eso fue bien chévere Pero estoy cansada Sin querer ir A dormir O sea Mi cabrón tiene en mis camas Y ver una situación Con Alani Ya que pasé Como yo Como dos horas aquí Jugando con los nenes Yaya hasta se fue Con su cuarto Está cansado Alani está tratando De dar la milla extra Porque durmió En el camino J.J. I see you J.J. What are you doing? I got to go And watch me Okay Bueno chicas Ahora estamos aquí En Walmart Comprendiendo los que les dije Y como nos queda Están todos Poquitos pies en la casa Estamos comprando De a dos y tres Cositas así De que Comprando solamente Lo que necesitamos No como antes Que uno como con libertad De probar esto De a probar lo otro Ya no O sea No se puede Y ahora pues Estoy comprando jamón O queso Cositas así Pero cosas que No van a durar en casa Que se van a acabar Porque ya hasta Le está diciendo a Alejandro Que hay que vaciar la nevera Y no podemos botar comida Es como que no ¿Qué tú cogiste pa? Salchicha Díganle que eso no es saludable Por favor Oléntenlo Deja de estar comiendo salchicha 3 a 4 huevos Con mucha carne Y mucho colesterol No Díganle que deje eso Estar comiendo salchicha Estar comiendo bacon ¿Hay huevos? Queda poquito Queda todo Queda todo No sé ¿Vale? Estar comiendo los huevos Papi Queda ese queso De vez en cuando Los doctores dicen Que hay que jugar con ellos También a veces Mira Mira Míralo como se pone Cuando bebe bacon Deja Papi No podemos jugar Pon eso para atrás No Pon eso para atrás ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es una Que tú eres Más que comer bacon En casa Causa número uno De divorcio en este país Porque no lo dejan A los hombres comer Lo que no hay Papi Pero es que eso es Demasiado bacon Coge un poquito Nada más Pero si yo me lo como Todo para el problema No Eso es demasiada sal Eso no es ni el que Sabes que tiene Es demasiado Es demasiado Como un problema Dime Un problema para mí Dice mi pregunta ¿Por qué? Vamos a calar No Tienes que ser más saludable Míralo Más saludable Mami te vas a acostar conmigo Laguito Ver una season Estoy muy cansada Eso es lo que estoy antojada Yo la quería Para la noche Como dice Pues Empecé Mis vacaciones Empecé mis vacaciones Muy oficialmente Mira vacaciones No puedo decir Pernadera Porque es para morir No 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 Me iba a dejar ahí Ustedes vieron 60 minutos esperando Él dice a propósito Por si acaso Un niño malo Ay, tengo que cortar por la música So, después de como Una hora De estar buscando Dónde comer Terminamos optando Por Comer Desacrosa Sí No sé Taco Bell A usted no le gusta mucho Pero Eso fue lo que terminamos comiendo Taco Bell Mira la cara de la muñeca Como está Viene contenta Mami ¿Verdad? Que solo que tú querías comer Taco Bell Para pedirle a mi hijo Papi Que no está a comer No 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 querías Está a comer No Solo llámalo Comer Ay, eso Comer Qué pena No No Gracias.